Hola, Alfredo, muy buenas noches. Antes que nada, desearte a ti y a tu auditorio un feliz año. En este cierre, inicio de ciclo, pues, nos damos a la tarea de hacer nuestra lista de propósitos y metas. Y para el IEPC, pues, nuestro principal propósito para dos mil veinticuatro es lograr la participación de los seis punto cinco millones de ciudadanas y ciudadanos jaliscienses en las próximas elecciones del dos de junio, donde quienes somos de Jalisco, Alfredo, elegiremos todo, a la presidencia de la república, las senadurías y diputaciones federales, a la gubernatura del estado, los ciento veinticinco gobiernos municipales, y nuestro congreso local. En las pasadas elecciones de dos mil veintiuno, Alfredo Jalisco reportó la más baja participación electoral que ha tenido en su historia. Solo cuarenta y ocho por ciento de las personas que tenían derecho a votar acudieron a las urnas. Este es el dato con el que nos enfrentamos ahora ante este llamado cívico, ante este llamado ciudadano. Estamos exactamente a cinco meses de esta gran convocatoria, y lo más importante hoy, Alfredo, es que las y los jaliscienses cuenten con su credencial de elector vigente. Y no me refiero solamente a la fecha de vigencia establecida en su credencial, sino que tengan actualizado también su domicilio, porque de lo contrario, Alfredo, no podrán votar en la casilla que está ubicada de manera más cerca, más cercana a su casa. De acuerdo con un diagnóstico realizado por la directora de la campaña nacional de credencialización que conocemos como Meveo, Alexandra Zapata, los jóvenes entre veinti dieciocho y veinticuatro años de edad no acuden a las urnas porque no tienen actualizada su dirección en su credencial. Y es que estas generaciones, Alfredo, son las que mayor movilidad geográfica tienen. Cuando cumplen dieciocho años, tramitan su primer credencial de elector, y viven generalmente en casa de sus padres, pero luego se mudan para ir a la universidad, se independizan, o buscan trabajo en otras ciudades, y cuando llegan a los veinticuatro años, su credencial sigue vigente, pero ellos ya no viven en esa dirección. Los módulos de atención ciudadana del INE atienden de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche, y hay módulos que abren también los sábados de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Toda la información puedes encontrarla en la página de internet del INE. Otro dato importante, Alfredo, es que los jóvenes no acuden a recoger sus credenciales de elector que ya fueron actualizadas, es decir, sí fueron a realizar el trámite, pero no van por ellas, así es que esa es otra invitación, acudan a recuperar su credencial de elector. Es sumamente relevante que todas y todos acudamos a votar el próximo dos de junio, en particular las y los jóvenes, más del cincuenta por ciento del padrón electoral en el país, tiene menos de treinta y ocho años de edad, por su peso demográfico, Alfredo, este grupo de personas por sí solo podría definir la votación y el rumbo del estado y del país. Les invitamos pues a mantenerse informadas e informados en la página de internet del INE y del IEPC, y a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba IEPC Jalisco, en X, Facebook e Instagram. Gracias por el espacio otra vez, Alfredo, y nos escuchamos la siguiente semana. Siga con Alfredo Ceja, y su análisis de Frente en Jalisco, por el...